La Fiscalía General de Quintana Roo anunció la adquisición del servidor que permitirá que Quintana Roo se integre a la fase de producción de registros para el cotejo de información a nivel nacional, así como datos obtenidos por personal operativo de la propia Fiscalía. El registro premortem se realiza mediante un cuestionario realizado a familiares de personas reportadas como desaparecidas, mientras que el registro postmortem se conforma con base en seis disciplinas, medicina legal, odontología forense, antropología forense, arqueología, genética y dactiloscopía para la identificación total. La Fiscalía General de Quintana Roo 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 Gracias por ver el video.